Bueno, las sensaciones son buenas, las sensaciones de toda la pretemporada han sido buenas, sí que ha habido partidos mejores y partidos peores, para eso está la pretemporada, para entrenar, para practicar, para probar diferentes cosas y sí que es cierto que las sensaciones del equipo en general han sido buenas. Los resultados también han sido buenos, pero para mí no son significativos, por lo general los resultados de pretemporada no te dan información de cómo va a ir la temporada, pero sí que estamos muy contentos con las sensaciones de las jugadoras, con las sensaciones del staff y eso, la gente tiene la sensación de que se está trabajando bien y que estamos preparados para empezar la ropa. Para mí sí, porque es la que tengo, o sea, sí, sino al final estaría mintiéndome a mí mismo, es la plantilla que queríamos, es la plantilla que habíamos pedido, el club ha hecho un esfuerzo también para poder tener esta plantilla y creo que las incorporaciones han sido las que queríamos y creo que han sido buenas. Además también hemos podido completar la plantilla con algunas jugadoras que suelen del filial, que creo que también eso es bueno, da sentido a nuestro fútbol y a nuestros equipos de base y creo que hemos hecho una plantilla muy completa, muy compensada y también con mucha competencia. Sí, 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 estoy contento. Al final las otras posibles entradas también deberían ir asociadas a salidas, ¿no? Creo que al final la plantilla que nos ha quedado es buena, está compensada, es muy completa y también eso, ¿no? O sea, estas posiciones que quizás desde fuera parece que se debían reforzar, creo que podemos incorporar también jugadoras de filial que son las que por qué no nos pueden dar soluciones en los días que tengamos esa necesidad. Pues yo creo que son jugadoras diferentes a las que tenemos, creo que Caro tiene un 1 contra 1 muy determinante, creo que Asisat ya la vimos el año pasado y la estamos viviendo en primera temporada, es una jugadora muy diferente, sobre todo a nivel condicional, tiene una velocidad y una potencia que es muy difícil de encontrar en cualquier jugadora nacional y Jenny es una jugadora que ya demostró aquí cuando estuvo y ha demostrado fuera cuando se ha ido que es una jugadora que tiene golpe, ¿no? Que aparte de ser una jugadora que asocia muy bien viniendo a recibir al pie, es una jugadora que tiene mucho golpe. Sí, al final estas tres piezas nos pueden servir mucho porque son diferentes a lo que teníamos. Yo creo que al final el sistema para mí es una posición estática de las jugadoras que un poco te da mucha información, al final jugar 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, sí, el dibujito de la tele, el primer partido que haga muy bien, pero realmente lo que quieres es que las jugadoras hagan determinadas cosas dentro del campo, se muevan de determinada manera, las asociaciones que crees o las sinergias que crees sean unas determinadas y eso va más allá del sistema, ¿no? Bueno, aún así, y hablando en el argot que todo el mundo quiere escuchar, pues creo que el 4-3-3 es algo que nos encaja en nuestro modelo, en nuestro estilo, en nuestra idea y es lo que de entrada vamos a hacer, pero sí que es cierto que hay muchos partidos, que hay partidos en los que quizás es mejor cambiar, en los que igual una jugadora ya te condiciona a jugar de otra manera o que quieras buscar cosas diferentes a las que estás buscando normalmente. Sí, eso es un plus, o sea que una jugadora te pueda jugar en varias posiciones, eso es un plus, Mariona puede jugar en cualquier posición de arriba, Plártir te puede jugar en cualquier posición de carril central, después hay jugadoras como Aitana que también puede jugar en cualquier posición tanto de dentro como de arriba, porque al final son jugadoras que entienden el modelo, que entienden a qué juega el Barça y son capaces de adaptarse en muchas de las posiciones de las que contamos. Entonces yo creo que esta versatilidad o esta polivalencia de las jugadoras, al final lo que nos hace es facilitar nuestro trabajo porque tienes más opciones y lo que hace es ser también más imprevisible para los rivales porque puedes jugar con estos cambios de posiciones que al final también hace que el rival le sea más difícil preparar los partidos como nosotros. Lo vamos a intentar, estoy aquí para intentarlo, al final si ganaremos la liga o no, no lo sé, porque por ejemplo el año pasado que la Liga de Madrid sumara 28 victorias, pues algo que a lo mejor hoy no preveemos para esta temporada, pero no puede pasar, al final si un equipo, cualquiera que sea de nuestros rivales, suma 28 victorias, la liga está difícil, está muy difícil, pero sí que es cierto que nosotros vamos a intentarlo, vamos a darle al máximo, vamos a intentar no cometer los errores que cometimos otros años, no solo el año pasado, sino los años anteriores y creo que el equipo está preparado para competir al máximo. Sí, sí, es cierto, creo que lo primero es reconocerlo, o sea, primero para cambiar algo tienes que reconocer que algo has hecho malo, o sea, ser autocríticos, creo que esto nos ayuda, creo que el vestuario es consciente de qué hizo mal el año pasado, la temporada pasada, y creo que también nos ha ayudado en esta pretemporada a trabajar sobre estos errores, porque no solo es perder contra el vuelva, pero perder contra el vuelva, o sea, es un resultado, es una consecuencia de muchas cosas, entonces tienes que encontrar el porqué y el hecho de haber conseguido buenos resultados en la pretemporada en todos los partidos, en todos los amistosos, pues creo que ya es un buen síntoma de que nos estamos tomando cada partido como si fuese una final de Champions. Sí, igual sí, igual es algo que tenemos que mejorar también, pero al final con los nombres no ganas ningún partido, con el salario no ganas ningún partido, con el club no ganas ningún partido, o sea, con tener mejores condiciones no ganas ningún partido, con los ganas cuando haces cosas bien sobre el juego durante el tiempo que dura el partido, ¿no? Entonces ahí yo creo que el hecho de que haya tanta competencia, el hecho de que haya tan buenas jugadoras que pueden jugar y que están preparadas para jugar, creo que también ayudará a que las que estén encima del césped del día del partido, pues intenten cometer menos errores o no puedan cometer estos errores por relajación que a veces han cometido. Yo creo que al final los entrenos ya te lleva a tener a las jugadoras enchufadas, ¿no? Entrenar a un buen ritmo, proponer tareas que sean exigentes, que sean competitivas, en las cuales también el hecho de tener jugadoras tan buenas en la plantilla hace que entre ellas pues compitan más y yo siempre digo, ya que suena tópico, que se juega como se entrena, ¿no? Porque al final lo que pasa durante la semana es lo que se va a ver reflejado el fin de semana y creo que ahora estamos entrenando muy bien y creo que esto ayudará a hacer unos partidos. Yo creo que más que presión es responsabilidad, pues que al final con el Barça lleva eso. Es que nadie dijo que fuese fácil jugar en el Barça o entrenar, únicamente en el Barça, ¿no? Creo que jugar en este club lleva consigo una responsabilidad que no solo tienes que jugar bien, sino que tienes que intentar ganar transmitiendo unos valores y jugando a un estilo muy determinado. Entonces eso es lo que supone jugar en el Barça y quizás hay jugadoras que no estén preparados, quizás hay entrenadores que no estén preparados, ya lo veremos, ¿no? Pero al final yo creo que más que presión, que presión no tendrá un cirujano en una operación de vida o muerte seguramente, creo que es responsabilidad. Es responsabilidad y creo que todos los que nos gusta esto, los que nos gusta el fútbol, todos deseamos jugar con esa responsabilidad y creo que es bueno, ¿no? jugar con ello, que es cierto que veremos si las jugadoras están más o menos preparadas para jugar con esta responsabilidad. Yo creo que al final es un tema de gestión de expectativas, ¿no? Al final tú lo has dicho, ganar la Liga era esperado y no se ganó. Ganar la Copa era esperado y no se ganó, ganar o jugar la final de Champions era no esperado y se consiguió. Al final también las expectativas se deben saber gestionar, ¿no? Creo que poner objetivos muy a largo plazo y objetivos de resultado es un error. Porque al final lo que digo siempre y a mis jugadores lo repito mil veces, que el resultado no puede ser nunca un objetivo. Un resultado es una consecuencia y en eso también tenemos que aprender, creo muchos, que estamos en el mundo del fútbol a que no puede ser un objetivo el resultado en sí mismo. Al final habrá un árbitro que puede condicionar, habrá un rival que también juega y que también va a querer ganar, habrá condiciones climatológicas que le puedan condicionar. Entonces, creo que es un tema de gestión de expectativas y para mí el objetivo, como hay muchos objetivos, deben ser más de acción, deben ser más de cosas que suceden en el campo. Si conseguimos estos objetivos, conseguiremos buenos resultados y conseguir buenos resultados ya nos llevará seguramente a ganar títulos o a llegar, ojalá, a una final de Champions o a quedarnos en Champions. Pero sí que es cierto que no debemos desviarnos ni desenfocarnos a objetivos muy alejados, a objetivos de resultados, porque esos precisamente no los conseguiremos o no los controlaremos, tanto como objetivos que sean de acción, que sean del juego, que sean de cada una y que sean de equipo. Y estos objetivos, si los conseguimos, seguramente el resultado ya vendrá. Totalmente, sí, sí. Pero por eso digo que si conseguimos estos objetivos individuales de mejora o de equipo o de objetivos más de acción, que le llamamos, seguramente el resultado ya vendrá. Creo que conseguimos mejorar la versión de la mayoría de jugadoras, pero no fue suficiente para ganar la Liga. Entonces, tenemos que seguir en esa dirección. Creo que las jugadoras deben ser conscientes que tienen margen de mejora. O sea, que tal como acabamos la temporada, aunque ganásemos en Múnich, ganásemos la Bayern en casa, nos metiéramos en la final de Champions, que eso estuvo muy bien, pero no estaban, según mi criterio, que al final no sé yo qué he decidido, según mi criterio, no era su mejor versión. O sea, siempre hay cosas que mejorar, o creo que del año pasado hay muchas cosas que mejorar. Y también hacemos reuniones individuales con los jugadores, en las cuales determinamos también cuáles son sus objetivos de mejora, cuál es su plan de acción individual, y sobre esto también poder trabajar y poder mejorar para conseguir realmente la mejor versión de cada jugador. Podría ser. Pero al final hay factores que no controlas como es un resultado, como es un sorteo de Champions, que al final te puede tocar ciertos rivales que todos conocemos, que tienen muchísimo nivel, y a los cuales es mucho más difícil ganar o superar que otros rivales. Y eso es así. Es un buen rival, sí, sí. De hecho, de los uno cabezas de serie, seguramente, si tuviésemos que marcar los que no queríamos, pues estaba la Arsenal, estaba la Juventus, y bueno, se lo va a la Juventus. Creo que al final a nivel mediático también es positivo que nos toque la Juventus, porque es un partido que seguramente será más atractivo para todo el mundo. Y aún así debemos ser conscientes que será un rival difícil de superar, pero que tendremos nuestras opciones de pasar eliminatorias, seguro. Entonces, vamos a centrarnos en nosotros, vamos a centrarnos en hacer buena eliminatoria, a saber gestionar la ida y la vuelta, y a partir de aquí ya veremos el resultado. Sí, sí, sí. Y está bien. Está bien, al final el Jogan Corribe es un estadio increíble. Ya habíamos hecho la visita, estuvimos el otro día en la inauguración, y estamos encantados de estrenar este nuevo estadio, pero es cierto que no será un partido fácil. O sea, el Talcón es un equipo que sube de segunda división, pero aún así se ha reforzado, ha hecho fichajes interesantes, ha hecho fichajes de jugadoras que se pueden considerar top a nivel mundial, y eso a ver que sea un partido difícil, que sea un partido complicado, pero a la vez sea un partido atractivo. Creo que los equipos están trabajando bien, y cada vez habrá más partidos atractivos en la primera división, y creo que eso es positivo para todos. Yo creo que ayuda mucho, ayuda mucho, sobre todo a nivel de inversión. Al final el Madrid seguramente está preparado, capacitado, de poder invertir un dinero, que igual otros equipos, por mucho que quieran, no les es posible, no de invertir. Eso hará que vengan jugadoras de mucho nivel a la liga, y eso hará que incrementen el nivel de la liga. Y creo que esto es interesante para todos, para la federación, para el fútbol femenino en general, que la liga española esté competida o esté participada por jugadoras de este nivel. Igual otros equipos no podrían ficharla, pero el Madrid, con los cursos que tiene, sí que es posible que fichan. Sí, eso es cierto, pero es que aquí nosotros no podemos decir nada. Al final también debe haber un punto de empatía de decir en su lugar qué harías. Es que no lo sé. Igual habíamos hecho lo mismo, igual no, es que no lo sé. Al final esta es la situación, esto ha ido así, el tacón ha ido bien la gestión, y el Madrid también ha ido bien la gestión, pero al final a nosotros nos queda aceptarlo. Y yo creo que aceptarlo de buena manera, porque creo que esto subirá el nivel de la liga, y creo que eso es positivo para todos. Ojalá, ojalá esto llame la atención también de la gente, y llame a la gente a que venga al estadio, o que la gente vea el partido en televisión. Yo creo que al final son todo lo que sean acciones. Que la consecuencia sea positiva para el fútbol femenino, creo que debemos estar contentísimos de que suceda. Que el Madrid haya equipo perfecto, cada equipo competitivo perfecto, y que la gente le llame la atención, o se sienta más atraído por ese tipo de partidos. Ya sea por la etiqueta que le queráis poner vosotros, de si clásico, de si nuevo clásico, eso ya os lo dejo a los medios. Pero sí que es cierto que para vosotros será un partido difícil, para el público será un partido atractivo, y creo que para todos será un partido positivo, y será una liga buena en cuanto a que cada vez hay más nivel y cada vez hay más equipos con jugadoras mejores. No, yo creo que el Atlético seguirá compitiendo igual que los últimos años. Seguro, lo estoy convencido. El Atlético al final es un equipo que siempre ha acabado haciendo plantilla competitiva, tiene un buen entrenador, y al final yo creo que será un equipo súper competitivo como lo está siendo los últimos años, y que será...